¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron las maravillas digitales que utilizamos a diario? Hoy nos adentramos en la fascinante historia de la programación, el lenguaje oculto detrás de nuestro mundo digital. Todo empezó a mediados del siglo XIX. Ada Lovelace, una matemática inglesa, obtuvo el título de primera programadora del mundo. Escribió instrucciones para la máquina analítica de Charles Babbage, una máquina informática de propósito general propuesta que nunca se construyó. Las notas de Lovelace sobre el motor incluyen lo que ahora se conoce como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Avance rápido hasta las décadas de 1930 y 1940. Esta era vio el nacimiento del lenguaje ensamblador, un tipo de lenguaje de programación de bajo nivel. El lenguaje ensamblador utiliza código simbólico que es más fácil de entender y trabajar que el código binario sin formato. El siguiente hito en la historia de la programación se produjo en la década de 1950 con la llegada de Fortran, el primer lenguaje de programación de alto nivel. Desarrollado por IBM, Fortran fue diseñado para cálculos científicos y de ingeniería, lo que hace que la programación sea más accesible para una gama más amplia de personas. La década de 1960 nos trajo COBOL y ALGOL, dos lenguajes de programación de alto nivel cruciales. COBOL, que significa Lenguaje Común, Orientado a los Negocios, fue el primero diseñado para el procesamiento de datos comerciales. ALGOL, por otro lado, contribuyó significativamente a muchos lenguajes posteriores, incluidos Pascal, C y Java. La década de 1970 marcó un punto de inflexión en los lenguajes de programación. Denise Ritchie, de Bell Labs, desarrolló el lenguaje C, que ha influido en prácticamente todos los lenguajes de programación que utilizamos hoy en día, incluidos Java, JavaScript y Python. Las décadas de 1980 y 1990 vieron el surgimiento de lenguajes de programación orientados a objetos como CE++, Java y Python. Estos lenguajes permiten a los desarrolladores crear objetos que contienen datos y funciones, lo que hace que el desarrollo de software sea más eficiente y manejable. La década de los 2000 nos presentó lenguajes como C Sharp, Swift y Go. Estos lenguajes han hecho que sea más fácil que nunca para los desarrolladores crear sistemas de software complejos. Hoy vivimos en un mundo regido por aplicaciones y servicios digitales, todo gracias a la evolución de los lenguajes de programación. En resumen, el viaje de la programación comenzó con el primer algoritmo para una máquina de Ada Lovelace. El lenguaje ensamblador hizo que la programación fuera más accesible y los lenguajes de alto nivel como Fortran, COBOL y Algol ampliaron la programación enriquecida. El lenguaje CE revolucionó el mundo de la programación, allanando el camino para los lenguajes modernos. Los lenguajes orientados a objetos hicieron que el desarrollo de software fuera más eficiente y los lenguajes del siglo XXI han simplificado aún más el proceso. La historia de la programación es un testimonio del ingenio humano y la búsqueda incesante de hacer que las máquinas trabajen para nosotros. Es un viaje que continúa evolucionando, dando forma a nuestro presente y, sin duda, a nuestro futuro.